La Playa I want to take a picture I want to take a picture You want to take a picture ¿De quien? ¿A mi? De la playa ¿La playa? Eso no es la playa es El Lago Quiero a take a picture of a lago ¿Quieres tomar una foto? Ya, a ver, te dejan apagar para que tomes foto, ¿ok? Di chao Chao